Buenos días, qué emoción. Bienvenidos a una nueva aventura de viajes. Mucho gusto, si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro y te quiero saludar desde el Aeropuerto Internacional de Miami y como lo estás viendo, no lo puedo creer, tengo un boleto rumbo a Santo Domingo. Mientras abordamos el avión y despegamos, te quiero contar un poco sobre el lugar que vamos a conocer. República Dominicana se encuentra en la única isla del mundo que está dividida entre dos países. Al oeste se encuentra Haití. Es un país profundamente católico, tanto así que su nombre se origina por la Orden de los Frailes Dominicos, quienes fueron los primeros curas que predicaron esta religión en el país. El fundador de esta orden fue Santo Domingo de Guzmán y de allí el nombre de su capital. En la actualidad, la población de República Dominicana supera los 11 millones de habitantes y es el segundo país más habitado del Caribe después de Cuba. Desde Miami el vuelo dura apenas dos horas y ahora en la nueva normalidad de la era COVID, las autoridades del país no están exigiendo una prueba PCR negativa para viajar. Solo pasaporte vigente y antes de abordar el avión tienes que llenar el e-ticket de migración dominicana donde vas a colocar todos tus datos personales, la declaración de aduana y la declaración jurada de que estás libre de COVID. ¡Wow! Oficialmente mis primeros segundos acá en República Dominicana. Son las primeras imágenes del Aeropuerto Internacional de Las Américas acá en Santo Domingo. Y mientras bajamos, porque estamos ya a punto de hacer inmigración, yo quiero contarte que todo este viaje es posible gracias a mi agencia de viajes de confianza que es Tour Center Internacional. Cada vez que yo necesito comprar un boleto aéreo, cada vez que yo necesito alquilar un carro, reservar hoteles, yo llamo a Tour Center Internacional. Ustedes simplemente tienen que seguirlos a través de su Instagram, arroba Tour Center Internacional. También puedes contactarlos a través de WhatsApp. El número está apareciendo en pantalla. Y justamente ya que estamos llegando acá a este increíble país, gracias a Tour Center Internacional, ¡Wow! Mira, este servicio que se llama Before Boarding. Tienen esta pantalla interesantísima. Y mira el nombre que aparece ahí. ¡Eso! Oscar Alejandro Pérez. Ese como que es mi nombre. Y según las instrucciones que me dijeron, yo simplemente tengo que identificarme. ¿Con quién? ¿Con quién tengo que hablar? Con el señor acá. Mucho gusto. Tengo que confesarte que nunca en ningún país me habían recibido con mi nombre en una pantalla. Ya esto sin duda alguna está muy, muy emocionante. El servicio de Before Boarding, simplemente ustedes lo pueden también reservar a través de Tour Center Internacional para que te den un servicio VIP apenas tú llegas a este país. Y bueno, lo que nos espera de manera inmediata es hacer el chequeo regular de migración. Bueno, yo te quiero contar que estoy sorprendido porque es la primera vez que llego a un país del mundo que tiene este servicio donde hacen migración VIP. Y literalmente están todas las taquillas de migración, pero si tú usas este servicio, te pasan a una taquilla donde hay muy pocas personas. Es como Super Express. Llegas a este lugar que es un lounge privado y justamente aquí te dan tus maletas así sin esperar casi nada. Y miren quién me está esperando de una vez. ¡Wow! Les quiero presentar a nuestros amigos de Tour Center Internacional. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Bienvenido a la República Dominicana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carlos. Y tú eres el encargado de darme las primeras impresiones de este hermoso país, ¿verdad? Claro, claro que sí. Te voy a mostrar las mejores cosas de aquí. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad, Carlos! Tú vas a ser la primera persona que me está recibiendo y que me va a mostrar mis primeros segundos en este hermoso país porque no he salido. Ahí está la puerta y vamos a recorrer. ¿Qué te parece? Claro que sí. Cuando estés listo, vamos. Vámonos, pues. Al salir del aeropuerto, no sabía que mis amigos de Tour Center Internacional me tenían preparada una bienvenida muy especial. Y es que, en vez de enrumbarnos directo hacia Santo Domingo, me dijeron que me iban a llevar a un lugar que se llama Boca Chica, que quedaba a muy pocos minutos de allí. Quiero contarte que uno de los sentimientos más indescriptibles de la vida es que tú llegues a un lugar que nunca habías estado. Que tus ojos puedan decir, ¡Wow! Es la primera vez que estoy registrando estas imágenes. Créeme que este sentimiento nunca se te va a olvidar. Y bueno, justamente hemos llegado a un lugar que mis amigos de Tour Center me dicen que esto se llama Boca Chica. Y estamos acá, en realidad me han dicho que será una sorpresa a donde me están por llevar, porque, mmm, estamos acá como en un hotel y veo como un pasadizo. ¡Wow! Estoy viendo por primera vez el mar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mira, estamos llegando a un lugar que exactamente está justo frente al mar y está rodeado de este, que son como restaurantes que están sobre el mar. Eso en Venezuela le pudiéramos llamar que son como palafitos. No, no, esto está espectacular. Me siento literalmente en el paraíso. ¡Qué lugar tan hermoso! O sea, literalmente tú puedes acá venir a comer, venir a tomarte una cerveza. Imagínate tú esta hermosa vista que literalmente si tú quieres te puedes quitar la camisa, ojalá tengas un bañador, te bajas las escaleras y te metes al mar a pasarla divino. Este lugar tengo entendido que se llama Pelicanobar y está ubicado acá en Boca Chica. Mira, este lugar está tan paradisíaco que hay un botecito que anda como navegando por los alrededores que te ofrece llevarte con una maca y pasearte por todo el lugar. Y también está ese lugar que es como un, no sé cómo describírtelo, pero es un lugar flotante para que tú puedas saltar y pasarla divino. Pero antes de divertirnos, ya yo veo que aquí mis amigos de Tour Center están sentados en una mesa. ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Ustedes se adelantaron primero que yo? No, 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 estamos esperando. Bueno, yo lo que sí les quiero contar, muchachos, es que hay un poco de hambre ya y vamos a almorzar, ¿no? Así es. Bueno, mientras tanto, apenas comienza esta tarde acá en República Dominicana y yo quiero brindar por ti. A ver, no me están pagando por decir esto, pero para todas las personas que conocen muy bien a este país, Presidente es una de las cervezas más reconocidas de República Dominicana y así que si ya queremos sentir el sabor, evidentemente tenemos que tomarnos un traguito, ¿cierto? Así es, vamos a ver, uno, dos y tres. ¡Uf! Está riquísima, helada, Presidente light, cerveza tipo Pilser, así que bueno, vamos a brindar una vez más, chicos, ¿qué les parece? Por esta cerveza frita aquí a la orilla del mar. Luego de brindar y de almorzar frente al inmenso mar azul de Boca Chica, decidimos que era momento justo para tomar camino y dirigirnos hacia Santo Domingo. Desde allí en autopista son aproximadamente 30 minutos y nuestra siguiente parada fue el Faro a Colón, un gigantesco monumento de 800 metros de largo en honor a Cristóbal Colón, que después de muchísimos años de construcción fue inaugurado en 1992 justo para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. De otro lado de Santo Domingo cruzando el río Osama se encuentra esta increíble infraestructura en forma de cruz que es el famosísimo Faro a Colón. Y desde aquí te quiero contar que vamos a inaugurar cada vez que vaya a un nuevo país para contarte su cultura y sus tradiciones vamos a inaugurar una nueva sección. A partir de este momento te voy a enseñar el lenguaje de en este caso República Dominicana. Y es que como tú te podrás imaginar en este increíble país tienen sus palabras típicas que la gente usa tradicionalmente para poderse comunicar y a pesar de que hablamos castellano hablamos español acá evidentemente tienen sus modismos sus palabras típicas que en este momento te voy a enseñar para que te sientas como todo un dominicano. Vamos a comenzar por ejemplo cuando tú llegas a un lugar no dices hola tú dices es saludo. Es más me han dicho que un extranjero es fácilmente reconocible cuando en vez de decir saludo dices hola. Por ejemplo tú quieres decir algo así como que que bien que genial es no tú tienes que decir que ápero repite conmigo que ápero cuando tú quieres decir algo parecido a ok o aceptando algo como está bien no es ni ok ni está bien es tató repite conmigo tató por ejemplo tú quieres decir algo así como que está todo bien tú tienes que decir está todo frío repite conmigo está todo frío tú quieres expresar que estás molesto tú no puedes decir que tú estás molesto tú tienes que decir aquí tú estás caliente conmigo y no puedes decir tú estás caliente conmigo no porque no tú tienes que decirlo así como lo dicen los dominicanos tú tienes que decir tú estás caliente conmigo la siguiente expresión realmente me impresionó muchísimo en el contexto de cómo usan esta palabra porque por ejemplo si tú quieres preguntarle a otra persona que si está molesta contigo por ejemplo oye tú estás molesto conmigo aquí no se dice así aquí tú dices tú estás guapo conmigo repite conmigo la palabra guapo que en el resto de latinoamérica significa estás bonito estás apuesto aquí significa acá se utiliza para preguntar que si tú estás molesto con alguien así que repite conmigo en vez de decir tú estás molesto conmigo la pregunta es hey tú estás guapo conmigo ok la siguiente está bastante interesante porque si tú quieres preguntarle a otra persona con quién estás saliendo no le debes preguntar que si tú estás saliendo con otra persona acá se usa es que si tú estás en coro con alguien más wow la palabra coro en mi país se utiliza de una manera muy distinta repite conmigo tú estás en coro con fulano o con mengano pero fíjate tú que la palabra coro aparentemente es multiusos en este país porque por ejemplo si tú vas a decir que vas a una reunión entonces tú dices que vas a un coro repite conmigo yo voy a un coro significa que tú vas a una reunión ok fíjate que esta me confundió un poquito porque por ejemplo en Venezuela la palabra ahora es decir voy ahora para tu casa significa que voy en otro momento voy como más adelante aproximadamente como una o dos horas más no acá la palabra ahora es voy ahora para tu casa significa que vas en este momento eso está sucediendo en ese instante pero al revés por ejemplo nosotros los venezolanos utilizamos la expresión voy ahorita significa que voy saliendo ya no acá en República Dominicana tú dices que voy ahorita para tu casa significa que bajes como en una o dos horas más tarde así que mosca con esta confusión porque acá si tú le dices voy ahorita para tu casa significa es que vas dentro de un tiempo después lo siguiente estoy seguro que te va a divertir muchísimo porque ¿cómo se llama ese artículo esa cosa que cuando tú vas al supermercado y necesitas meter varias cosas en una bolsa ¿verdad? tú pides por favor señor me da una bolsa tú me entiendes ¿no? bueno mucho cuidado con utilizar esa palabra acá en República Dominicana porque yo te recomiendo que no utilices esa expresión si tú vas a una tienda y le pides a la persona señor por favor me da una bolsa una bolsa acá en este país se refiere a tus testículos yo no le pediría a nadie que haga en este país que te dé su bolsa porque te va a entender otra cosa la palabra correcta que se utiliza para meter artículos en una bolsa acá es funda tú tienes que pedir que por favor te den una funda esa golosina que se chupa que en nuestros países es redondita y es dulce la conocemos como chupeta acá no se pide una chupeta acá se pide un bolón por favor señor me da un bolón yo no sé tú pero a mí me encantan los raspados los raspados en Venezuela es como hielo molido ¿verdad? como que lo pican lo pican lo pican y le ponen sabor por supuesto como te puedes imaginar es una bebida fría a mí me encantan los raspados resulta ser que en este país tú tienes que pedir es un frío frío repite conmigo por favor señor me da un frío frío acá te van a reconocer como un extranjero si tú pides disculpas si tú dices por favor señor discúlpeme no la expresión correcta para disculparse es excúseme todo el mundo aquí te pide excusas oye por favor excúseme ya sabes cuando tú quieras pedir disculpas tienes que decir es excúseme ok la siguiente la siguiente cuando yo escuché esa expresión acá en este país me puse a sudar un poquito porque si tú por ejemplo quieres pedirle a alguien que te escriba un mensaje de texto y en vez que tú digas por favor escríbeme 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 acá no es escríbeme acá es tírame un mensaje de texto o por favor la gente dice por favor tírame que te tiren tú aquí en República Dominicana para que te escriban tienes que pedir que te tiren tú te imaginas que tú seas venezolano y llegues a este país y tú te digan oye por favor tírame oye por favor tú me puedes tirar un poquito pues no acá aparentemente en este país tú puedes pedirle a cualquier persona con mucha naturalidad que por favor te tire que te tire un mensaje de texto por supuesto hablando de los centros comerciales la palabra correcta para referirse a este lugar gigantesco donde hay muchas tiendas es una plaza pero sin duda alguna si un centro comercial es muy grande la palabra correcta es un mall sin embargo la palabra correcta para utilizar cuando tú por ejemplo te refieres a un lugar en el que en el medio hay una estatua alrededor hay árboles hay sillas hay varias casas la palabra que nosotros utilizamos como plazas en realidad aquí se utiliza la palabra parque el nombre que se aplica para referirse a esa divina fruta color amarillo que tiene muchas pepitas negras adentro yo en mi país la conozco como parchita en otros países de latinoamérica se le conoce como maracuyá pues el nombre correcto que se le dice acá en república dominicana es chinola atención mucha atención si tú quieres ir a un restaurante y quieres comer carne así como lomito ¿verdad? pues en este país carnes son todas las carnes tú tienes que especificar qué tipo de carne vas a comprar por ejemplo la carne del lomito de la parrilla es carne de res y si quieres pedir pollo tienes que pedir carne de pollo yo quiero que tú me comentes aquí en la parte de abajo de este video y lo escribas ya mismo qué otra expresión dominicana se me olvidó contarte porque estoy seguro que se me pasaron muchísimas sin nombrarte así que hazlo ya mismo qué otra expresión muy dominicana no te mencioné en esta parte del video hey pero antes de seguir contándote mis primeras impresiones de república dominicana yo quiero regresar aquí al faro a Colón para hablarte de Surfshark Surfshark es el mejor VPN que existe en la actualidad que estoy seguro será súper útil en tu vida y ellos son los patrocinantes de este video pero si por casualidad no sabes qué es un VPN un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil sobre todo cuando nos estamos conectando a una red wifi pública como por ejemplo en aeropuertos o cafés recuerda que en esos lugares pueden estar personas malintencionadas y que según VPN pueden robarnos nuestra información a través del wifi además nos permite ver contenido de Netflix, Hulu, Amazon Prime TV y cualquier otra plataforma que se te ocurra y que esté bloqueado en nuestros países algo único de Surfshark es que al afiliar te puedes utilizar tu mismo usuario en la computadora, tablet tu teléfono celular inclusive en todos los dispositivos a la misma vez si estás interesado el servicio mensual de Surfshark cuesta 12 dólares con 95 centavos pero si estás viendo este video puedes utilizar el enlace que se encuentra en la cajita de descripción y podrás disfrutar de un descuento del 83% y así solo pagarás 2 dólares con 21 centavos al mes además de disfrutar 3 meses extra completamente gratis mira, para que aproveches esta increíble promoción tienes dos maneras utilizar mi promo code Alejandro o simplemente ir directo de una vez al enlace que se encuentra en la cajita de descripción de este video luego de allí continuamos nuestro camino hacia el corazón de la ciudad para continuar con mi proceso de dominicación ya que tenía que prepararme para estar varios días en el país me llamó muchísimo la atención la gran cantidad de tapones de tráfico que pude vivir sobre todo durante el día el exceso vehicular causa que llegar a cualquier destino pueda resultar eterno calcular cuánto te puedes tardar en llegar de un lugar a otro dentro de la capital dominicana puede resultar bastante difícil aproximadamente 45 minutos de carretera desde el sector de Boca Chica que se encuentra al lado del aeropuerto de las Américas acá en República Dominicana finalmente hemos llegado al epicentro de la capital de este país y si eres acá de Santo Domingo sabrás que estamos ubicados en la avenida Sarasota y hemos llegado a este sector porque justamente frente aquí se encuentra el Bella Vista Mall me han recomendado venir porque necesitamos hacer dos cosas esenciales cambiar dinero para poder tener efectivo y conocer la moneda local y quiero confesarte que el plan de roaming de datos que he traído desde Estados Unidos me está comiendo económicamente está súper costoso así que he decidido comprarme una línea telefónica local para poder tener internet ilimitado y poder seguir en contacto con todas mis redes sociales mientras esté acá en República Dominicana es algo que me recomendaron hacer justamente acá en el Bella Vista Mall vamos a ver qué tal nos va 10, 20, 30, 40, 50 60 dólares americanos tengo en mi mano que vamos a convertir en este momento en pesos dominicanos que es la moneda local y bueno aunque aquí me han dicho que en todo el país funcionan perfectamente las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de cualquier parte del mundo y que pagar en un punto de venta no es ningún problema evidentemente habrán cosas que tengamos que pagar con efectivo con moneditas porque recorreremos las calles de este país por completo así que en este momento hemos llegado a una casa de cambio me han dicho que acá se ofrece una buena tasa así que estoy muy emocionado porque por primera vez voy a ver la moneda de este país y ya se las voy a mostrar wow a ver qué emoción tener por primera vez moneda de otro país mira 50 pesos 100 pesos 1000 pesos y me han dado el billete más grande de este país 2000 pesos dominicanos quiero contarte que a la fecha de grabación de este video un dólar americano es equivalente a 56 pesos dominicanos así que por 60 dólares aproximadamente me han dado 3371 pesos dominicanos yo quiero preguntarte aquí en la parte de abajo si tú eres de este país 60 dólares 3371 pesos dominicanos te parece mucho o poco dinero crees que podamos comprar muchas cosas con estos billeticos comentalo aquí en la parte de abajo ya mismo y el tema de los billetes de cada país siempre me impresiona me parece algo súper súper curioso voy a quitarme la mascarilla para poderme expresar aquí aprovechando que estoy lejos de personas y bueno me han dado esencialmente cuatro billetes en este cambio que acabo de hacer el billete de 50 pesos el billete de 100 pesos el billete de 1000 y el que tengo entendido que es de mayor denominación el de 2000 y quiero mostrarte los poquitico a poco fíjate el billete de 50 pesos en la parte de adelante tiene la catedral primada de américa latina y en la parte de atrás tiene la basílica de nuestra señora de alta gracia el billete de 100 pesos que es color naranja tiene a tres caballeros en la parte de adelante vemos que está Juan Pablo Duarte Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella y en la parte de atrás tiene a la popular la histórica Puerta del Conte que justamente la vamos a conocer en el próximo video de esta serie el billete de 1000 pesos dominicanos es color rojo y en la parte de adelante tiene una foto del Palacio Nacional y en la parte de atrás tiene el Alcazar de Diego Colón que para los que no saben Diego Colón fue el hijo de Cristóbal Colón y el billete de más fuerza de este país es el de 2000 pesos dominicanos fíjate en la parte de adelante tiene ilustrado a Emilio Proud Home y también tiene a José Reyes y en la parte de atrás tenemos al Teatro Nacional Eduardo Britos y me han dado en monedas 16 pesos que se traducen en la monedita de un peso dominicano tenemos a la moneda de 5 pesos dominicanos que tiene un borde color dorado y en el centro es plata y la moneda de 10 pesos dominicanos que es como lo contrario a la de 5 alrededor es color plateado en el centro es color dorado así que bueno vamos a ver cuántas cosas puedo comprarme con todo este dinero que me han dado acá en República Dominicana será que soy rico o no bueno y el tercer paso para dominicanizarme será comprarme una línea de teléfono celular esto es algo que yo solamente recomiendo para personas que como yo necesitamos estar conectadas no solamente a nuestras redes sociales por teléfono por internet ustedes saben que yo estoy viajando y al mismo tiempo trabajando para que todo el canal de YouTube y mis redes sociales continúen y he tomado esta decisión de comprarme una línea telefónica porque es que el roaming de mi compañía telefónica acá en Estados Unidos me cobra 10 dólares diarios por el roaming internacional y por todos los días que voy a estar acá en República Dominicana esto sería una locura económica así que bueno me han dicho que acá me van a atender rápidamente y ya les voy a decir cuánto me costó todo esto aproximadamente 45 minutos después que entramos nos atendieron el trámite fue un poco burocrático pero nos han dado nuestra línea de teléfono que es lo que nosotros al final necesitamos dato importante si vienes como turista necesitas tener tu pasaporte en la mano porque si no no te venden la línea y bueno ya tengo acá la señal activada tengo LTE que es lo que necesitamos y el dato interesante es que el plan que me dieron tiene muchísimos megas es casi que ilimitado y me costó 2,073 pesos dominicanos eso al cambio serían como 50 dólares siento que vale la pena es una inversión pedí que casi no tuviera llamadas sino que prácticamente todo datos para estar conectados con Instagram Twitter YouTube y todas las redes sociales así que bueno ya estamos conectados y pues continuamos nuestro proceso para dominicanizarnos acá en mi primer día en Santo Domingo bueno son exactamente las 7 y media de la noche y si tú me sigues en Instagram si no me sigues por allá tienes que hacerlo ahora mismo arroba Oscar Alejandro sabrás que he anunciado a través de mis historias a través de mis posts a través de todas mis redes sociales que organicé una juntada acá en Santo Domingo y justamente nos encontramos a las afueras del lugar que se llama Casa Teatro acá en la zona colonial te quiero contar que para este evento he contado con el apoyo con el beneplácito con todas las bonitas energías de un creador de contenidos local muy querido acá en la República Dominicana y que va a ser mi guía acá durante todo este recorrido quiero darle la bienvenida oficialmente por primera vez en este canal de YouTube al señor William Ramos claro que sí hermano claro que sí para nosotros un gran privilegio tenerte aquí primero en la ciudad de Santo Domingo mi país República Dominicana y por supuesto en este mega evento que hemos preparado que va a ser un junte para la historia oigan esa frase como dicen los reggaetoneros hermano qué gusto mucho gusto estoy súper contento de estar acá en tu país y bueno vamos a ver con qué nos encontramos en este junte yo creo que la cosa va a estar buena porque tengo mucha gente escribiéndome las expectativas están muy altas así que vamos a lo que vinimos mi hermano felicidades antes de comenzar oficialmente esta conversación para mí te lo juro que estoy viviendo un sueño realidad porque es la primera vez oficialmente que desde que me dedico a hacer videos en YouTube Facebook Instagram y cualquier otra red social que se invente en este momento que hago un encuentro internacional fuera no solamente de mi país natal Venezuela sino desde Estados Unidos que es el país en donde vivo hace seis años así que podemos decir que República Dominicana es el primer país en el que hago un encuentro y vamos a aprovechar y hacemos ¡Woo! acá ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Woo! Realmente los admiro muchísimo incluso he aprendido de ustedes la manera en que tú cuentas las historias me ha inspirado a mí para yo aprender a contar la mía en el canal que llevo de manualidades la verdad es que súper súper feliz de estar aquí súper emocionada los admiro y nada muchísimas gracias ¡Wow! hermano mira una tostiarepa y te voy a decir no tengo una tostiarepa en Miami te espero ver que estés cocinando en el tostiarepa y lo prometo eres el único que sigo me agrada y estoy feliz que estés en este momento acá hoy has dicho mucho que hay que enfocarnos en mover la fibra de las personas y todo esto quiero contarte que sí porque gracias a ti he tomado la decisión de mudarme a Estados Unidos el próximo mes en busca de mis sueños mucho éxito hermano que tus sueños se hagan realidad el propósito de crear contenido sea cual sea la plataforma es quiero ser feliz esto me apasiona genuinamente quiero hacer reír entretener informar porque me nace y si tengo muchos seguidores que bien y a ti Oscar Alejandro te felicito por tu humildad por tu receptividad y el amor que transmite porque nosotros nos emocionamos cuando llegas a un país y te vemos con toda esa alegría nos sentimos ahí contigo inicié un canal recientemente sobre viajes se llama Lorin Viaja lo hice así bien jocoso para que la gente conecte y mi pregunta es en ese momento que iniciaste tuviste una baja que dijiste estoy intentando intentando todavía no he captado todavía mi video no ha llegado igualmente para ti William después cuál fue tu video que hizo ese clip para ambos primer consejo que te puedo dar no te compares con nadie compárate contigo misma y ve si lo que tú estás haciendo tiene crecimiento y si de alguna manera estás creciendo porque si no estás creciendo algo debes mejorar es algo que de verdad hay que darte gracias porque tú con tus videos tu contenido tú has hecho que muchas personas se motiven yo no soy creador de contenido soy consumo contenido pero son videos como que te van mostrando caras del mundo que uno no conocía cómo te sientes al ver que hay personas que con tus videos se motivan y se sienten identificados cómo me siento no lo sé pero yo lo que sí te puedo decir es que la principal motivación de estar aquí sentado esta noche por primera vez verlos a todos y cada uno de ustedes a los ojos tomarme una foto con cada uno de ustedes y tratar de entender por qué han conectado con nosotros espero que cada uno de ustedes sigan viendo mis videos y me den la oportunidad de tener el trabajo que siempre he querido tener bueno amigos después de compartir con toda esta gente linda acá en Casa de Teatro en República Dominicana miren cómo me ha recibido el pueblo dominicano una huya por favor William mira cómo logramos todo esto increíble maestro increíble así que señores manténganse activos que la cosa va a estar buena así es ya les advierto de una vez que este apenas es el inicio de una serie de videos que estamos grabando acá en República Dominicana la cosa está candela porque yo estoy seguro que el final de esta serie nadie de las personas que está en este lugar acá en la zona colonial se lo imagina y por supuesto la invitación es para que te quedes pendiente acá en este canal por supuesto no te olvides suscribirte darle like y como siempre te digo y será hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!